... Señoras y señores, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Zona Urbana. Hoy vamos a hablar de un sacerdote que es padre. Y esta no es una redundancia, porque es padre porque tiene una hija. Pero además es fruto de una relación de años y se une a esto la diferencia de edad que hay en la pareja. El padre Abel tiene 80 años y Fanny tiene 33. La niña tiene 3 años y cuando le preguntan por su padre, ella dice, trabaja en la iglesia. Vean el avance. ¡Ven, ven, ag En la iglesia, porque quiero! ¡A mi modo, nuestro pan, trae Resourna, vuestra angélica, lóvará! Belén tiene 3 años Su madre Fanny, 33 Y su padre, el sacerdote Abel Fusari 80 recién cumplidos ¿Cuándo tienen la primera relación sexual? La primera fue en Colón ¿Él se acostó junto a ti? ¿Qué pasó? ¿Tuvieron una relación sexual? Sí ¿Me dices algo que me estás dando? Como diciendo lo máximo ¿Me entendés? Un sacerdote que sigue siendo cura Que oficia misa, que confiesa Que hace lo mismo que cualquier otro sacerdote Es padre, tiene una hija de 3 años Fruto de esa relación con Fanny Vamos a ver eso Y también de fondo nos vamos a estar planteando algunas preguntas ¿Cómo vive la iglesia? ¿Cómo viven los sacerdotes el celibato? ¿Cuáles son las tentaciones? Algo que evidentemente es vox populi No todos son infalibles No todos son perfectos Pero hoy cobra vida a través de un caso concreto Y también detrás de eso vamos a ver ¿Cómo suele actuar la iglesia cuando se tiene que enfrentar estos problemas en su propia casa? Pero va a haber otros temas también en zona urbana Martín Fablet fue a las picadas del Pinar Muchos de ustedes seguramente alguna vez Corrieron una picada en la calle ¿No? O con algún amigo a ver qué auto andaba más O cuando estaban con el semáforo en rojo Y uno aceleró un poquito más al costado Y lo miró de reojo Y vea, querés ver Y se probaron Bueno, no Estas son picadas que se hacen justamente para evitar los accidentes En un autódromo Como el autódromo Víctor Borrat Fabini Y ahí van los más tuercas Los más dementes A hacer todas esas locuras Que en teoría no se pueden hacer en la calle Allí estuvo Martín Fablet Vean el avance Yo digo una cosa ¿Por qué en vez de quemar las cubiertas No quema todo el auto? Y bueno, salió Están llevando unos turistas Me parece que va para la de Naná Derecho para la de Naná Contame un poco de este Pontiac Trans Am Yo tuve uno muy parecido Es 5 litros y medio Este 5700 Como el Toro Chevrolet 350 ¿No querés probar con el Porsche mío? ¿Cómo no? Probamos y Vamos a ver el desenlace De esas picadas Con un auto de zona urbana Conducido por Martín Fablet Habrá otras cosas También porque Gabriel Pereira Vuelve con sus pizarrones Después de decisiones polémicas Del Poder Ejecutivo En lo que tiene que ver Con la radioterapia Eso va a ser en minutos Y ya que hablamos del Poder Ejecutivo Y del encuentro progresista En el después de zona El ministro de Ganadería José Mujica En uno de sus peores días De los últimos tiempos A partir de este momento En zona urbana ¡Gracias! 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 Las nueve de la noche Y siete minutos Bienvenidos a zona urbana ¿Cómo le va? Buenas noches Gabriel Pereira ¿Cómo andas? Buenas noches ¿Cómo andas? ¿Están bien? Cecilia Bonino ¿Qué tal? Ando muy bien Y con novedades Escuchan Ay se me cortó Vamos de nuevo ¿Qué tenías? Está la música de un ringtone Con la música de zona urbana Que ya está pronta Para que la bajen Escuchen Ahí está A ver O sea lo llaman Y les suena esto en el celular La música Bueno Escuchá Son los chemical brides Y van a estar semana a semana Bueno otras melodías Del programa Para que las bajen Tienen que entrar a www.sonurbana.tv Y ahí bueno Bajan estos ringtones Bajan wallpapers del programa Lo que quieran Estos son los famosos ringtones Los que vienen en febrero ¿no? ¿Eh? A tocar ¿No son esos? ¿No son los mismos? ¿Qué va? No sean a vos No empecemos con el no sean a vos Porque si a las 9 y 7 minutos Vamos a ponerse a na vos A las 10 y media Cuando esté el Pepe acá No sé cómo vamos a terminar ¿Vendrá el Pepe? Bueno justamente Yo decía hoy Que es uno de los peores días De Mujica De los últimos tiempos Porque Bueno hay un tema Puntual si se quiere Y otro macro De fondo Lo puntual tiene que ver Con el tratado De inversiones entre Uruguay Y Estados Unidos Usted sabe que dentro del gobierno Hay distintas opiniones al respecto Gargano el canciller Tiene algunos reparos Contra algunos artículos Lo mismo gente del MPP Sobre todo En el famoso artículo 17 Que lo que dice Es que bueno Si hay un emprendimiento De una empresa Que va a invertir En Estados Unidos Estados Unidos se arroba El derecho de decir Esperá Uruguayo es todo bien Pero si acá hay un socio cubano Por ejemplo Que es un enemigo No le doy los beneficios Que le darían los uruguayos Bueno Eso causó ciertos resquemores Dentro de la izquierda Y eso frente a la posición De Danilo Astori El ministro de Economía Que está deseando Que lleguen las inversiones Y dice por favor Firmemos este tratado Cuanto antes Y Tabaré Vázquez Está de acuerdo Según lo que dice el ministro Cuando empezaron a surgir Diferencias en la izquierda En el Frente Amplio Se planteó que este asunto Lo iban a definir Los cabezas de lista Los principales dirigentes De cada sector Pero hoy Los diarios Nos desayunaron a todos Yo tengo un gran diario Lo voy a mostrar A vos no te habrá desayunado Me imagino El observador MPP Pide un plenario Por tratado con Estados Unidos Es decir Un grupo de dirigentes Del movimiento de participación popular Plantean Que sea el plenario Del Frente Amplio El que resuelva Qué posición Va a adoptar La bancada de gobierno Respecto a este tema Y existen posibilidades De que En la estructura Del Frente Amplio Este tratado Pueda fracasar Porque en el plenario Los militantes Las bases Tienen peso Y es dable pensar Que van a estar en contra Del tratado Y van a hacer fuerza Por eso El dirigente del MPP Dice Vamos a analizarlo En el plenario Pero como No habíamos quedado Que esto se analizaba Entre los cabezas de lista Los senadores de más peso Justamente Hubo reacciones Sí Acá tenemos declaraciones Del senador Sid A últimas noticias Donde dice Nuevamente El MPP Pretende instalar un tema En la agenda pública Sin procesarlo internamente Se enteraron Ante los periodistas Que al resto De los legisladores Por eso digo que acá Hay un tema puntual Conyuntural Que es el tratado De inversiones Y otro de fondo Que es la interna Del encuentro progresista Y ahora la interna Del MPP ¿Por qué? Porque acabamos de recibir Un comunicado de prensa Con la firma De José Mujica Esto salió En las últimas horas Y Mujica dice lo siguiente Este ministro Este ministro pertenece A las decisiones Del gobierno Siempre entendimos Que el tratado Con Estados Unidos Era decisión explícita E implícita De los señores legisladores Por inequívocas decisiones Del presidente de la república Hoy me entero Por la prensa Dice Mujica Por el diario El observador ¿No? Por el observador Hoy me entero Por la prensa Que mi sector El MPP Decidió Que este asunto Se laude En un plenario Del frente amplio Nadie seguramente Me va a creer Que no tenía Ni idea De semejante decisión Dice Mujica Y es lógico Es lógico Que no le crean Como Mujica Que es el líder del MPP Sería lógico Sería lógico Pero como procedimiento Se reitera A otros parecidos No puedo creer Que el ejecutivo Del MPP Sea tan inocente Dice Mujica El MPP Es su sector Que sea tan inocente Que no mida Que cuando se toma Una decisión importante Todos los medios Me la terminan adjudicando Como tal Y lo mínimo Sería estar enterado Telefónicamente Aunque más no sea Dice Mujica Me dirán avisado ¿Cómo es esto? ¿Qué hacer? Y se pregunta ¿Declararme Frente Amplista Independiente? Comunicado Con la firma De José Mujica Pocas veces Se debe haber visto A un líder político Dirigiéndose A la ciudadanía En un comunicado público Contra su propio sector ¿No? Y planteando ahí Una duda De que ¿Qué es lo que plantea Mujica? Que ¿Qué es lo que plantea Mujica? El